Hora de presentarse aquí en la Arena México, Asturiano, Neón, Alconso Uriano, Junior, sales hoy con la máscara hecha trizas en contra de Apocalipsis. ¿Cómo te vas después de este encuentro y esta presentación? La verdad, me siento muy molesto. Apocalipsis siente que porque estoy joven se va a aprovechar de mí. Está muy equivocado. Esto lo va a pagar con creces y con su sangre. Primera presentación en la Arena México y vienes con todo. Así es. Creo que me lo habían acompañado, Alconso Uriano Junior y Asturiano. La verdad, fueron dos acompañantes muy buenos. Y sí, soy un joven que tiene hambre de triunfo y voy por esa máscara de Apocalipsis. Apocalipsis, ten cuidado. Asturiano, creo que este tipo de oportunidades para ambos son las que se piden, las que se exigen. Y obviamente, definiendo a estos rivales en el baileatro, no hay más que aprovecharlo. Mira, yo estoy acostumbrado a enfrentarme a lo bueno, a enfrentarme a lo mejor, a enfrentarme a luchadores de calidad. Y no dudo que estos luchadores sean de calidad, sean grandes exponentes de la lucha libre. Pero soy muy ambicioso y estoy dispuesto a darme hasta por debajo de la lengua con quien sea. Yo pido gritos, le pido a la gente, le pido a programación. Una lucha en compañía de grandes luchadores como Atlantis para enfrentarme a Negro Casas, a los guerreros, a quien sea. Pero sin el camino, está Apocalipsis, Inquisidor, Ryder, que son luchadores de mil respetos. Están frente al Constituciano Junior. Se van a topar con pared. Porque el Golden Boy de la Comarca Lagudeona está hecho para grandes retos. Porque, ¿sabes qué? Soy luchador de exportación. Soy luchador completo. Y a la prueba me remito. Así de sencillo, ¿eh? Asturiano, también llegando desde Puebla en esta presentación. Y sobre todo, encontrándote con rivales que, pues, de Santos han sido de frente. Y sobre todo, están sacando este reto. Rivales. Una revancha. Claro que sí, rivales ya conocidos. A mí me toca siempre darle la bienvenida en la arena a Puebla. Y que más, les duele que venga uno a pisar sus terrenos. Pero no hay más. Tenemos compañía. Tenemos coraje. Tenemos ambición. Y para muestra un botón, pedimos una revancha en contra de ellos y contra los que los pongan. Aquí estamos, para los que estén dispuestos. Pareja, tenemos juventud. Tenemos fuerza. Tenemos las ganas suficientes para ganarles a esos luchadores que ahorita se sienten tocados por la luna. No te preocupes, pareja. Esto no es nada. No es nada, apocalipsis. Acuérdate que la rueda da muchas vueltas. Y muy pronto vas a probar este trago amargo que le diste a probar a León. Así te lo digo, ¿eh? Señores, ¿por qué no pensar, digo, quizás muy aventurado pensar en un cerrojazo de baño del Conchín Miguel de Lucha Libre? Pero también nos tiene acostumbrados a este tipo de batallas los días primero. ¿Por qué no pensar en una lucha de Puebla? Como quieran. Estamos para grandes retos, señores. Estamos para enfrentarnos a lo mejor. Yo me he enfrentado a lo mejor de lo mejor. Y mis compañeros en sus ámbitos también lo han hecho. Y si ellos quieren, que le firmen. Que le firmen de una vez. Porque, ¿saben qué? Somos luchadores que queremos crecer, que queremos ser alguien dentro de este deporte. León, un joven al igual que nosotros. Tenemos la suficiente hambre de querer ser y llegar un luchador estelarista dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. A ver si no les da miedo, ¿eh? No ha habido luchas de 3 contra 3. Sería bueno una lucha de máscaras contra máscaras. Y empezando el año. Lo cerramos con todo. Saludos, sí que están muy bien. Así de Source pública. Saludos, sí. Saludos, sí.